Bueno chicos, siguiente pregunta Yo nunca, nunca he visto Nopo Chicos, ya todos tienen su bebida Ahora viene la última pregunta Yo nunca, nunca me he besado con una colorita Oh, por Dios Ajá, quiero ver esta respuesta Así que si este video llega a 400 mil likes En menos de 24 horas Sí señores, sí aventureros En menos de 24 horas Vamos a hacer que Jolly y Mariana se den un beso en la boca Sin risitas Y se los prometo Yo no sé si esto es gracioso Hola Jota, amigo Hola amiguito Estoy haciendo café con leche La famosa greseta Sí, eso es muy fácil Nada más leche Le echa el café No, no O sea, no es fácil Porque, mira, te explico Si tú le echas mucha leche al café Y te va a saber a leche Y si le echas mucho café a la leche Te va a saber mucho a café Entonces tienes que combinarlo bien, güey Eso no es tan fácil Por favor, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Vas a crear una tacita de café? No, no, no Primero pruébalo, te voy a decir Voy a hacer la prueba Bueno, está bien Nada más falta, por favor Ah, falta un poquitico De... De azúcar ¡Qué delicioso! Y listo, caray ¡Riquísimo! La primera que voy a hacer café con leche Sí Eso se nota ¡Ay, qué asco! ¡Esto es cajota! ¿Por qué no me dijiste que eso? ¡Ay, un asco! ¡Qué asco! ¿Qué te pasa, Vale? Pero bueno, Nando, ¿y entonces? Menos mal que no te pedís café Ahora me tengo que ir a cambiar Bueno, disculpa, jota Parece que yo me equivoqué Yo me levanté y dije Quiero tomarme un café con leche Hecho por mí Y lo intenté, wey Misión fracasada Imposible Esos tutoriales de internet no sirven Yo no sé qué fue el genio Que hizo la sal tan parecida al azúcar No podían hacer la sal negra O de otro color, ¿vale? La van a hacer blanca igualita No, hombre, wey Ahora va a tener que buscar Este fue el video de YouTube Que tuvo la culpa, ¿eh? ¡Claro, burro! Ahora ve, tengo que buscar otra... ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué pasó? En la cara, voy a ver ¿Qué pasó? ¿Te encontraste ahí? ¿Uno ha hecho esto en la casa alguna vez? Que yo nunca, nunca Pues yo creo que no Suena divertido Pero uno estaría seguro Sí, estaría buenísimo ser un yo nunca, nunca ¡Gran idea! Sí, sí, dale Deberíamos decirle a los chicos para jugar eso ¿Por qué no jugamos? Algo estúpido Sí, claro Con ese puedes hacer muchas preguntas Y sacar información No, eso me recuerda mucho Cuando estábamos en... En mi infancia, ahí, wey Pero la pasábamos en la fiesta Y jugábamos el yo nunca, nunca Ese era buenísimo Para saber quién había hecho cosas locas Y... Y me acuerdo que gracias a ese juego Yo le daba besitos a las chicas Y todo eso En la conquistadora En ese momento estaba creciendo Conquistar al mundo Bueno, pero me gustaría jugar esto Para Yola Aventura, wey Ahí es donde Cuando tú le sacas información A alguien se le llama Sacar trapitos Está buenísimo ¡Eh, Pacota! Hola Mira, Jota En Yola Aventura hemos jugado El yo nunca, nunca Bueno ¡Rueda la intro! ¡Uh! Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empieza a reír Aquí la diversión está un solo clic Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame turito como un guerrero Solo sé tú mismo Muy aventurero En YOLO Aventuras Na, 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 na YOLO Aventuras ¡Hola aventureros! Hoy vamos a jugar al yo nunca, nunca Más extremos de todos ¡Uuuuuu! Y nuestro ayudante hoy va a ser El mismísimo ¡JJ! ¡No te tienes encargar de hacer las preguntas más picantes! Más picaras Más divertidas y más locas De todo el yo nunca, nunca Hoy vamos a averiguar más de un secreto en este juego Ay, ¿yo qué gano con eso? Buena pregunta, hermano Bueno, ¿te puedo hacer un café con leche grandísima? No, 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 no quiero más café hoy, no, no No, mucho menos tú Encárgate de hacer todo Yo me voy a encargar de traer a los chicos Ok, ok Listo, bueno, voy a volver antes que este cojín caído Bueno, ¿y hasta cuándo me vas a estar tú jalando? Segunda vez que Nando me saca jalando de mis cuartos La próxima vez que lo haga le voy a meter unos puñetazos Pero ¿para qué me estará llamando esta vez? Viste, llegamos más rápido que el cojín, viste, te lo dije Oye, está bueno, ¿eh? ¡Qué velocidad! Ok, ¿para qué nos trajiste, hermano? Que el cojín Estaba haciendo cosas muy importantes, soy un hombre ocupado Bueno, hoy vamos a jugar un juego muy divertido Porque estoy seguro que no hemos jugado nunca en Yola Venturas ¿Un juego? ¿Cuál? Yola Venturas se ha vuelto un canal donde todo el día Mariana, vente corriendo que tenemos que grabar un video ¿De qué? No lo sé, lo descubrirás en cinco minutos ¿Qué te pasa, amigo? Creo que sí he dormido Mira, aquí ya hemos jugado de todo, hasta la Wii Y no me lo recuerda Pero eso ya está en el pasado Este juego tan divertido es un reto muy extremo Donde tienes que responder preguntas El juego se llama J J J No, se llama J ¿Cómo se llama el juego? Yo nunca, nunca Ah, yo nunca, nunca Ah, pero este juego es chévere Porque me recordé cuando estaba en la universidad En el equipo Y el juego es buenísimo Para sacarle saludos a la gente Bueno, chicos, yo estaba haciendo un café, me acuerdo Esta mañana Estaba buenísimo ese café Lo malo es que le eché sal en vez de azúcar Bueno, pero no me cuentas tu vida, Crack Explícanos el reto Bueno, y ahí fue que se me ocurrió hacer Este juego, güey Y está muy bueno, la verdad Como dice Panda Para sacarle secretos a la gente ¿Qué secretos esconderá Jolo y Mariana? Es misterioso Bueno, yo tengo cosas que hacer, eh Creo que... ¿Para dónde va Jolo? ¡Eh! Mira, ¿Para dónde estemos ahí, vale? Siéntate ahí Siéntate Siéntate Jolo ¿Quieres saber qué sabe el hecho de la Mariana? Eso se me interesa, eh Bueno, está bien Me anoto, eh ¿Qué hablan? Nada A ver si entiendo Jota nos va a hacer unas preguntas de Yo Nunca Nunca Y nosotros vamos a tener que tomar bebidas asquerosas Eso no me agrada mucho, pero Quiero saber qué secretos Tiene guardados Mariana por allí Yo lo único que escuché puede ser ¿Qué es eso? ¡Ya me agrada! ¡Ya me agrada! ¡Qué guay! ¿Quieren venir a echar el chisme? ¿Otra vez te explican un juego? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué buenos movimientos! El juego consiste en lo siguiente Preparé 40 bebidas asquerosas Con ingredientes secretos Que los harán vomitar Pero tranquilos chicos, hay bebidas que no son tan malas ¿Qué es eso? Cada uno va a escoger un número que representa a una de las bebidas Y yo se las voy a traer Yo les voy a hacer preguntas de Yo Nunca Nunca Y el que haya hecho lo que dice la pregunta Le tocará bebérsela Y el que no, pues conserva su bebida Ya entendiste, ¿verdad? Dale, vamos a empezar Bueno, ¿qué tal si empezamos de una vez? Yo elijo el número 15 7, 4, 12 Listo, chicos 7, 4, 15 y 12 Ahora vamos a hacer las preguntas Hay que esperar esto Solamente espero que no tenga alcohol ¡Lanza la jota! Ok, yo nunca, nunca he estornudado Y se me ha salido un moco Estamos mal Ya empezamos muy mal A todo el mundo se le ha salido un moco Y el que diga que no, miren Que lo pongan en los comentarios Para que todo el mundo le caiga allá abajo Y le comente Mentira, mentiroso ¡Guácala! Sí A todo el mundo se le ha salido un moco Aquí vamos Tipo que guácala Ah, pero me tocó una buena juguito de naranja Sí Sí ¿Qué es eso? ¡Picante! ¿Qué es? ¡Hay picante! ¡Agua! ¡Ah! ¿Podrías traerme un poco de agua? ¿Qué es? Mira, parecía como jugo de tomate Es picante, sí ¡Agua! ¡Agua, buena! Es mucho picante Está buenardo de esto Dile a Jota que te... Aparte que te doy un poquito de soya Esto es como jugo de manzana, creo Dile Jota, está rica Siguiente ¡No tengo elección! ¿Te gustó el picante, amigo? No ¡Pobrecito! Bueno, mira, no puedes pedir otra bebida para... O sea, para pasar la bebida que estás tomando Sí, no puedes pedir agua No puedes pedir agua Y bueno, entonces, ¿os otros números? Eh... 24 Eh... Quiero el número 13 de La Buena Suerte 8 Sí Siguiente cita Uy, pero qué elegancia la de Francia ¿Qué pedí yo? No me acuerdo Yo tampoco Yo pedí el 13 de La Buena Suerte El mío es el 13 Uy, Dios mío santo ¿Qué 24? ¡Tú eres loco! El 24 es mío El mijo ¿Y esto qué es? Ah, el 8 No mames, ¿qué cosa será esto? ¿Es petróleo? Mira, esto tiene cosas adentro ¿Qué rayos es esa cosa? Bueno, ¿cuál es la pregunta, Jota? Este es limonada Eso parece, amiguito Bueno, muchachos Aquí una pregunta súper polémica Uy Yo nunca, nunca me he arrepentido de grabar con un youtuber No ¡Qué asco! ¿Qué es eso? Ajo Ajo Sí, tiene unas cosas aquí Ajo Yo creo que voy a tomar Uy, de la que no se entera Voy a tomar petróleo aquí, aquí voy A ver Las cosas culo se entera Pobre Nando, ya está condimentado picante y ahora bajo Uy, esas caras de arrepentimiento No puede con ello ¿Pero sabes qué? Prefiero el ajo que el picante ¿Sabes qué? Esto es salsa de soya y a mí me gusta En el arroz chilo Pero nunca la voy a probar sola Venga, aquí por usted y también me tocó la vez pasada Quiere mucha sal Requisición de líquidos Limonadita ¿No le echaste nada? No, es limonada Ten mucho cuidado con eso ¡Guácala! ¿Qué era? ¿Qué asco, macho? ¿No era limonada? Si es limonada, es la limonada más picante del universo ¿Qué tiene eso, Jota? ¿Qué le echaste? No, no fue nada La pregunta aquí es ¿Por qué Yolo y Nando habrán tomado? ¿Por quién? ¿Sabes qué? La siguiente pregunta es mi número, el número 11 Número 9 Yo quiero el 2 Yo quiero el 35 Pero chicos, aquí les traje sus bebidas ¿Qué rayos es eso? Ay, no Y los que no tomen no pueden escoger un nuevo número Jota, dime por favor, ¿qué es tú el jugo de papaya? Ay, yo creo que no, amigo ¿Y esto qué es? Esto sí parece limonada, ¿eh? O es suerte ¿Qué suerte tienes? Ya, me estoy quitando los mocos ¡Guácala, dale! ¡Guácala, suáltala, Jota! La pregunta es Yo nunca, nunca he olido la ropa interior de mi pareja No puede ser No No No, de mi ex pareja Pero ¿Qué? Creemos que alguien sí Sí, tengo pruebas de eso Venemos Yo se las vuelvo a las de mi amiga ¿Qué? ¿Qué? Entonces tienes que tomar Ay, Yolo ¿Qué es eso? Esto tampoco es limonada No, estás bien Pero bueno, ya creo que ya todos sabían sobre ese tema Sí, fue muy épico eso ¡Muy linda! ¡Yola! ¡Yola! ¿Valió la pena? Valió cada pinche segundo Ha valido cada maldito segundo Pero ¿sabes qué? Voy a elegir mi próximo número Y es el número 40 Mira, Yolo, ¿a qué olía? Eh, bueno, olía... ¡Cállese! Nadie tiene cabildo Eso es repugnante Ok, chicos Siguiente pregunta Yo nunca, nunca he besado a una mujer No entendí ¿Que si has besado a alguna chica alguna vez? Ah Aunque parezco muy virgen La verdad es que sí, lo he hecho Y ya lo han besado ¿Eh? ¿Qué? No ¿En serio? ¿Será? Pues sí, chicos La verdad les tengo que confesar algo Y es que... No, mentira No me he besado con ninguna mujer No, chicos No, ustedes van a que no A mí me gustan los hombres Saculinos Bellos Portachones Bueno, yo os digo No sé qué quieres decir Siguiente A mí me gusta el chocolate Está riquísimo Por fin Me tocó una buena Me tocó agua Buena Arriba ¿Y a ti? ¿Qué? ¿Quieres copiar? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Va a vomitar, panda! ¡No! ¡Uy! ¡Es picante! ¡Picante! ¡Picante! Jota, mi próximo número es el 23 Yo no El 1 Yo no, porque yo no tomé ¿Vomitaste, panda? No, no vomité Pero escupí mucho Porque pica ¿Cuál es tu número? ¿Tu número? Siguiente Mi número es el 36, por favor Don J Mi papurri Como que me tocó jugo de naranja En el 23 ¿Y a mí también? Ahí fue, va a ver El 23 Yo espero que esto sea casi ¡Claro que no, amigos! Bueno, chicos La siguiente pregunta Yo nunca, nunca He pensado dejar YouTube Por ahora no Eh... Ay, lo siento, amigos Estamos muy chiquitos No, YOLO Lo que pasa es que ya YOLO tiene mucho tiempo en YouTube No, YOLO, no lo haga ¿Qué es eso? ¡Vágalo aquí! ¿Qué? ¿Qué está convocionando? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es esta, Karo? Quizás es mostaza con agua, amigo ¿Qué les parece? Me sorprendió muchísimo que YOLO tomara Eso significa que sí ha pensado en salirse de YouTube Tenemos que apreciar muchísimo los videos Porque nunca sabemos cuándo va a ser el último Así que a compartirlo con sus amigos Y a disfrutarlo, crack No te la quise poner pura para que no sufriera Sí, está súper fuerte Uy, sabe muy raro esto Ah, es bueno, horrible, eh Aquí tienes la batería Siguiente No dejes YouTube, YOLO Al fin descansaré Yo soy un macho alfa, eh No, bueno, eso es algo que algún día va a pasar A ver Mi próximo número es el número... Cinco Después hablo contigo No te vayas, YOLO No te vayas No te vayas, chavo No te vayas, chavo Me duele la panza ya de tantas cosas raras que he tomado hoy Estás enfermo, Bruce Wayne Bueno, chicos, siguiente pregunta Yo nunca, nunca he visto Nopo No, habla en serio Cuántas veces al día ¿Qué? Quédate en cuenta Bueno, bueno No beban todo Porque a ti todo el mundo ha visto Yo, salud No puede ser No, pero mírenla Todo el mundo ha visto Así sea por accidente ¿A quién vamos a engañar todo el mundo Sobre la faz de la tierra? Ha visto hasta sin querer Por accidente Mira, hasta en las publicidades Que no deberíamos de ver Un poquito de... No, por... La verdad Yo brindo con cafecito Sí, yo... Sí, yo... A mí como que me tomó jugo de fresa Qué bueno Yo no Sí, sí, claro, claro Sí, ¿y por qué todas las noches? Bebe, YOLO Eso es como una taza para carne No, eso está sazonado Todos van a terminar sazonadito Ey, ¿saben qué? No era jugo de fresa Era salsa de tomate Delicioso Me impresionó al principio Pero es que salsa de tomate Todo el mundo ha comido salsa de tomate Sí, pero así como juguete Te come compito Toma tu topa de tomate Número 18 Eh, 17 Yo quiero el 29 Yo quiero el número... 14 Chicos, ya todos tienen su bebida Ahora viene la última pregunta Yo nunca, nunca me he besado con una taza Oh, por Dios Ajá, quiero ver esta respuesta Bueno, Dios mío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están haciendo ustedes con mis niñas? ¿Qué rayos sucede? Por favor ¿Cuánto vas a tomar tú? ¡Anda! ¡Anda se lo tomó fondo blanco! Fondo, fondo, fondo O sea, ¿qué? ¿Qué carajos? No, mi amor ¿Y por qué no nos han contado? ¿Qué pasó ahí? Necesitamos respuestas Ya, ya, necesitamos respuestas Cuente ya Cuenta, cuenta Cuenta que no puede conectar ¡No puede conectar! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¿Qué carajos? Mariana ¿Qué pasó? ¿Es en serio esto? Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué cuando preguntaron Si alguien había besado una colorida Nando y Panda Se fueron corriendo Y tomaron la bebida? Esto hay que averiguarlo Está muy extraño Hay que hablar con las coloridas Urgentemente No tenemos nada de qué hablar Me tuve que ir corriendo Porque son cosas que no se dicen Pero ¿saben qué? Se me acaba de ocurrir una idea ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Obviamente será algo Que no podíamos contestar Nando y yo Además, chicos Hablando de besos Yo creo que deberíamos hacer algo Un poco más épico Así que si este video llega A 400 mil likes En menos de 24 horas Sí, señores Sí, aventureros En menos de 24 horas Vamos a hacer que Jolly y Mariana Se den un beso en la boca Sin risitas Y se los prometo ¡Te lo juro! En serio, pues sí va a pasar Así que revienten ese botón de like Y pues, ya Yo me voy corriendo ¡Hey!